Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Estamos previo a la Semana Santa con toda la información de actualidad que se ha presentado aquí en nuestra ciudad, en la Sucursal del Cielo, pero también en toda Colombia, porque también en Hoy Noticias tenemos nuestro panorama nacional. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de fin de semana, como les digo, emisión de Semana Santa. Hoy tendremos todo lo que ha ocurrido y, por supuesto, la voz de los caleños. Gracias a los televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, también a través de Facebook. Estamos en Facebook Live Hoy Noticias, Agencia de Medios. Y a todos aquellos que se encuentran en cualquier rincón del mundo, conectados a través de la plataforma www.colombia.com y a través de nuestra página de Internet www.canalccali.co. Bienvenidos y a continuación nuestros titulares. Esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Sí, señores, esta es la independencia hecha noticia. Y arrancamos con las medidas de seguridad que se han implementado en la ciudad previo al clásico que se jugará este fin de semana en nuestra ciudad. América y Cali van a jugar y ojalá quien gane sea la ciudad y el buen fútbol. Pues las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que contempla más de mil hombres que estarán custodiando todos los alrededores del estadio, la parte interna del estadio y, por supuesto, la ciudad. El fútbol debe ser una fiesta que se viva en paz. Cali vivirá un nuevo clásico entre los equipos de la ciudad América-Cali, correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila. Y para garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro futbolero y los alrededores del estadio Pascual Guerrero, las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad. Tenemos un dispositivo de mil cien hombres de la Policía Metropolitana de Cali para acompañar en el estadio y, posteriormente, más o menos 47 puntos de control con la policía para garantizar la convivencia, la tranquilidad y el buen comportamiento. Habrá una presencia muy fuerte y muy robusta del ESMAD motorizado, pero, como dijo el coronel Estrada, esperamos que no sea necesario utilizarlo. Está dispuesto de manera preventiva, pero, confiando en el buen comportamiento de los hinchas, no será necesario utilizarlo y tendremos una celebración en paz y en tranquilidad después del Clásico. Entre las medidas contempladas por las autoridades, se han establecido la instalación de un puesto de mando unificado que funcionará a partir de las 3 de la tarde y se distribuirán en 48 puntos de la ciudad. En las tribunas oriental y occidental podrán ingresar niños a partir de las 5 de la tarde, en el norte desde las 7 y en el sur desde los 14 años con documento de identidad. Nosotros tenemos identificados para este partido 48 puntos estratégicos, los cuales van a contar con un servicio de policía. Vamos a tener servicio de policía en todos estos 48 puntos. Para este partido solo está habilitado el ingreso para la hinchada local, en este caso los seguidores de la América de Cali. En las cuatro tribunas se entregarán cerca de 30 mil banderas pequeñas para los hinchas, con las que se hace un llamado a vivir la fiesta en paz. Las dos barras, tanto la de la América como la de Cali, están trabajando por la paz y son aliados de la alcaldía en lograr que el fútbol sea sinónimo de paz y tranquilidad y nunca de violencia ni de tristeza. A los hinchas que este es un partido que debemos vivir en paz, es un clásico más y que gane el mejor. Llegamos no solamente el grupo del en paz adentro de la cancha, sino afuera. Yo creo que en el deporte se gana, se pierde y se empata. Obviamente en este caso quisiera que ganara la América, obviamente, le pedimos de que así sea, pero bueno, yo creo que la cancha es de otra cosa, así como se viva el paz adentro, pero aunque se viva afuera. El llamado a los hinchas es que disfrutemos siempre, disfrutemos siempre el fútbol con alegría y siempre tenemos que saber que en nuestra casa nos espera nuestra familia. Sí, señores, el fútbol no puede seguir siendo manchado por la violencia y por la sangre. Y precisamente como para hacerle un honor a la fiesta del fútbol, pero en paz, les quiero contar que hay un grupo de jóvenes del distrito de Aguagolanca que desde hace más de un año vienen trabajando en la barra Tribuna Popular del Norte, una propuesta para que el fútbol se viva en el Estadio Pascual Guerrero en paz y en familia. Estos jóvenes están haciendo una caracterización de sus hinchas y están recogiendo hinchas de diferentes barras para conformar esta barra de una barra de verdad en paz. Informe especial de Hoy Noticias, porque Hoy Noticias también vive el fútbol en paz. Un grupo de jóvenes caleños vienen desde hace varios años trabajando en el tema del barrismo social, queriendo reivindicar este tema entre los jóvenes. Se ha surgido y nació como Tribuna Popular Norte, una barra que busca integrar a la familia y sobre todo busca integrar a los niños y que entre todos puedan vivir la pasión del fútbol como una fiesta. Hoy se está realizando un trabajo con la personería de Cali y es precisamente tratar de caracterizar a todas las personas que pertenecen a esta tribuna. El América ha definido que esta tribuna norte es la tribuna de la familia. Estamos con Ricardo Salazar, una de las personas, uno de los líderes que viene trabajando desde hace años en la consolidación de esta barra. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre la barra Tribuna Popular Norte y las tradicionales barras bravas que se conocen en la ciudad? La Tribuna Popular Norte, a diferencia de las otras, es que tiene la inclusión de la familia, tanto desde el más pequeño hasta el más adulto. La diferencia es que entre todos armamos el carnaval de una manera sana, pacífica y libre de humo. ¿Quiénes integran la Tribuna Popular Norte y hace cuánto está funcionando y más o menos cuántos integrantes tiene? Bueno, la Tribuna Popular Norte es un trabajo que viene desde el año pasado. Ya signo a consolidar en este año con 13 abanderados, o sea barras, de distintas partes de la ciudad y también del país, porque tenemos abanderados de la ciudad de Bogotá, de San Andrés Isla, de Medellín y pues obviamente las que están acá en Cali. Somos aproximadamente unas 13 abanderados. Estamos aproximadamente entre unas 300 y 350 personas ya plenamente identificadas con una caracterización que cada vocero o abanderado de su grupo fueron los encargados en hacer ese trabajo grupal. ¿Para qué es esa caracterización? ¿Qué garantías da esa caracterización a los integrantes y a la ciudad? Es que nosotros como barra debemos saber quiénes están en nuestras barras y como tal ellos deben comenzar a tener un sentido de pertenencia y como tal la idea es individualizar a personas que cometan actos vandálicos dentro del escenario deportivo. Entonces acá no es que pagan justo por pecadores, sino que el que la hace la paga. ¿Se podría decir que la barra Tribuna Popular Norte, una barra que es de la América, no es una barra brava? No es una barra brava, es una barra totalmente tolerante. Es más, en el trabajo que estamos desarrollando existen las posibilidades más adelante nuevamente de poder aceptar al visitante, poder acoger al visitante acá nuevamente obviamente con condiciones y con garantías de seguridad para todos los que asisten al espectáculo en esa localidad. ¿Han sido ustedes tenidos en cuenta por los programas que tiene la Alcaldía de Cali y que realizan desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con las diferentes barras de la ciudad? No, la verdad que no. Por eso, gracias a la personera que ha venido haciéndonos este acompañamiento es que de alguna manera buscamos que ellos ya nos tengan en cuenta porque nosotros estamos haciendo un trabajo de cambio de ciudad cambiando la mentalidad de aquellos pequeños que vienen a vivir el espectáculo del fútbol de una manera sana y diferente. ¿Las directivas de la América y los jugadores los reconocen a ustedes como una barra del equipo? En estos momentos ya tenemos buenos comentarios por parte de la América y los entes de control porque han visto el trabajo que hemos venido desarrollando de una manera pacífica y ya con el tema de la caracterización queremos formalizar la barra como tal para que ya seamos teniendo en cuenta como una barra debidamente constituida. ¿Esas barras que están conformando esta barra más grande, cuáles son? Andrés Islas del Rojo, Pasión Escarlata, Colectivo Palmira, Porvenir Tuluá, Nosotros somos Norte, la Vía Escuela, voy a resaltar la Vía Escuela porque ellos fueron los mismos que iniciaron con el proceso de Barón Rojo Sur, pero que ahora obviamente viendo la problemática que en algún momento se dio a afectar al Barón Rojo, pues obviamente estamos cambiando como esa metodología o esa ideología de los muchachos que asisten a la tribuna. ¿Quiénes pueden en este momento participar de esta barra? ¿Qué deben hacer las personas? Sencillamente querer a la América, poder ingresar a la tribuna norte y tener un buen comportamiento. Una persona quiere pertenecer a esta barra, le gusta la América, ama la América, siente que es un buen hincha, pero no pertenece a ninguna barra. ¿Puede esa persona formar parte? ¿Qué debe hacer? No, por supuesto, solo necesita diligenciar una ficha que es para que haga parte del censo de la caracterización y pues para que tenga los mismos beneficios que tienen los que actualmente ya están caracterizados. ¿Dónde se accede a esa ficha? ¿Se baja por internet? ¿El carnet tiene algún costo? Ellos pueden acceder a cerca, no sé, cada vez que haya un partido de la América, a la zona norte, debajo del reloj, donde están los muchachos con los chalecos amarillos y ellos ya directamente le toman los datos pues para hacerle llegar la ficha de una manera electrónica, por correo. Se ve el mismo carnal que se ve en otras barras, porque se canta, tenemos nuestra orquesta, lo que la diferencia es que es una barra totalmente tolerante, que no permitimos la agresión a ninguno de las personas que asistan o que vayan a la norte. Entonces lo que lo caracteriza sumamente es la tolerancia. ¿Cuál es la invitación entonces que le hace usted a los hinchas de la América que quieren vivir la fiesta del fútbol, la pasión del fútbol, pero que la quieren vivir en paz y al interior del estadio? Bueno, que asistan al estadio de una manera totalmente sana, que como siempre los resultados son negativos y son positivos, pero eso hace parte del fútbol. Entonces la invitación es que vengamos a vivir la pasión del fútbol, si se gana bien y pues si se pierde, pues esperar que llegue el próximo partido y poder consolidar los tres puntos que perdieron. Nos veremos entonces en el estadio Pascual Guerrero disfrutando de este encuentro, de este clásico América-Cali, uno de los dos a ganar o empatar. Nos vamos a unas tromos y ya regresamos con Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Con la cultura, el arte y las expresiones populares, hoy se construye ciudad. Hoy Noticias. Porque la noticia nace y se construye desde la comunidad y para la comunidad. Hoy Noticias. En Hoy Noticias trabajamos el periodismo con criterio, con responsabilidad, pero sobre todo con respeto por las personas. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias, siempre están presentes en estilo y opinión. Una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Queremos noticias de verdad. Que se cuente lo que realmente está pasando en las calles. Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras. Necesitamos un noticier que nos cuente la verdad. Y para contarles la verdad está Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Y les quiero contar que desde esta semana Cali cuenta con 438 nuevos policías que llegaron a la ciudad para fortalecer la seguridad en la sucursal del cielo. Y especialmente para fortalecer el tema de los cuadrantes de policía que tanto cuestionamiento han tenido por parte de los ciudadanos. A partir de esta semana Cali cuenta con 438 patrulleros nuevos de la policía que llegaron para aumentar el pie de fuerza en la capital del Valle, en apoyo a la ofensiva contra delictos de alto impacto. Para el alcalde de la ciudad, Mauricio Armitage, la llegada de los uniformados representa el apoyo del gobierno nacional. Alguna cosa que estamos comprometidos con Cali es a todos los días garantizarle más seguridad. Un compromiso que nos ha estado ayudando el gobierno nacional. Hoy nos acaban de involucrar, de meternos 438 agentes de policía más a la ciudad de Cali. Eso nos va a garantizar todos los días una mayor tranquilidad para todos. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Coronel Miguel Ángel Botia, resaltó que estos nuevos policías reforzarán los cuadrantes en las comunas que más se ven afectadas por los índices de criminalidad. Van a estar trabajando especialmente en el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes. Van a reforzar las comunas que más se ven afectadas por los índices de criminalidad. Y con este importante apoyo del gobierno nacional y de nuestro director general de la policía, pues nos respalda todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos años en mejorar los índices de seguridad en la ciudad de Cali. Van a estar en todas las comunas de la ciudad de Cali. Nosotros tenemos cuatro distritos en Cali. Van a estar reforzados esos cuatro distritos. Van a estar focalizados, como dije anteriormente, en la vigilancia comunitaria por cuadrante, el policía del cuadrante, para combatir especialmente el hurto a personas, el hurto a vehículo y seguir reduciendo los niveles de homicidio que presentan en Cali. Teniendo en cuenta que las bandas delincuenciales están utilizando a las mujeres en sus actos delictivos, en este nuevo grupo de policías se destaca la participación de ellas para contrarrestar el delito. Nos apoyan 90 patrulleras nuevas que llegaron directamente a las escuelas. Es fundamental porque desafortunadamente los delincuentes utilizan las mujeres para el transporte de armas de fuego y entonces es muy importante que las mujeres estén en la calle. De otra parte, la policía agradece el apoyo que desde la alcaldía de Cali se presta a la institución, lo que se ve en incremento de operativos con resultados positivos. Todos los días la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía General de la Nación ha presentado a la comunidad el trabajo realizado, el esfuerzo interinstitucional, el apoyo que nos da irrestrictamente nuestro alcalde de Cali y pues este es el resultado y el reflejo del esfuerzo realizado por todas las autoridades para seguir combatiendo de frente las diferentes manifestaciones delincuenciales. Esperemos que ahora sí los cuadrantes puedan responder a las llamadas de los ciudadanos. De otra parte, esta semana los directivos del Sindicato de la Universidad del Valle rechazaron los actos de violencia que se han presentado en las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad del Valle y de otras universidades. Los directivos de Centraunicol señalaron y afirmaron que los estudiantes de la Universidad del Valle no son terroristas, no son vándalos, son estudiantes que exigen sus derechos. Los voceros de Centraunicol rechazaron la protesta que se presentó en la Universidad del Valle el pasado 3 de abril donde pierde la vida una persona. La Universidad del Valle está de luto, ¿por qué razón? Porque sea cual sea, es una vida que se ha perdido. Hay personas afectadas y de una u otra manera, estas circunstancias que son consecuencias de la problemática que vive nuestra sociedad colombiana, del conflicto en el cual estamos inmersos, pues nos debe invitar a pensarnos como sociedad, a pensarnos como comunidad universitaria sobre la pertinencia de las formas de protesta social. Ese es uno de los objetivos y este es el momento más propicio para pensarnos. No queremos más muertes, lo que queremos es que prime la vida y de una u otra forma la Universidad del Valle debe de aportar en esa medida. Los estudiantes de la Universidad del Valle no son vándalos, los estudiantes de la Universidad del Valle no son terroristas, los estudiantes de la Universidad del Valle son básicamente jóvenes, jovencitas, que están construyendo sociedad y que le han aportado históricamente al desarrollo de este país. No nos olvidemos, la Universidad del Valle es el tercer centro en materia de investigación en nuestra sociedad y la investigación es fundamento para el desarrollo social. Por otra parte, el presidente de Sintra Unicol expresó que se están haciendo investigaciones de los hechos debido a que dentro de la protesta hubo personal ajeno de la Universidad. De que estos hechos que se presentaron el 3 de abril fueron hechos en su gran medida por personal ajeno a la Universidad del Valle y eso indudablemente nos pone en un escenario de absoluta confusión, de enrarecimiento y por supuesto quienes pescan en río revuelto se aprovechan para estigmatizar nuestra comunidad universitaria. Los voceros de la Minga Indígena expresaron que durante la movilización se presentaron ingresos a universidades. Querido deslegitimar, desprestigiar ese proceso de unidad y de lucha y resistencia que se han venido haciendo como los estudiantes, como las universidades, como también el movimiento indígena. No obstante, los voceros denunciaron que han recibido cuatro panfletos firmados por las Águilas Negras e integrantes de las FARC. Después de la Minga han salido otros panfletos donde también nos declaran objetivo militar por el trabajo que hemos venido haciendo en la Minga y donde nos dicen que desistamos de ese trabajo o si no, pues ya saben a qué atenernos. Pues sí señores, desde hace mucho tiempo tanto a los estudiantes como a los campesinos y a los indígenas se les viene señalando de guerrilleros y terroristas y no son ni lo uno ni lo otro. De otra parte, hace siete meses los caleños vimos cómo cuando se cayó un ascensor del Palacio de Justicia aquí en el centro de la ciudad, pues cómo este hecho dejó dos personas muertas y cuatro heridas de gravedad que todavía hoy no se recuperan de lo que sufrieron en ese evento. Hoy las víctimas de este hecho piden a la justicia que no haya impunidad. Siete meses después y las investigaciones no prosperan y los responsables del mantenimiento de estos ascensores siguen en sus puestos. Transcurrido casi ocho meses desde el desplome del ascensor del Palacio de Justicia en Cali el 15 de agosto del 2018, hoy los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes que iban dentro del ascensor consideran un avance lento en la investigación de este caso por parte de la Fiscalía. Conseguir el dinero, acomode el lugar porque no podemos dejar que nos manipulen la prueba reina. Ese es el gran peligro. Ya está la OTIS en el proceso de instalación de nuevos ascensores para el Palacio de Justicia. Si manipulan el ascensor o el hueco o los vestigios que quedaron después de la caída desde el décimo piso se pierde la prueba que corrobora la irresponsabilidad del Palacio de Justicia en haberle dado un mantenimiento adecuado a ese aparato. El abogado Montaño expresó que se realizó una denuncia penal por delito de homicidio culposo contra la directora administrativa Clara Inés Ramírez Sierra debido a la falta de mantenimiento de los ascensores. Inés Ramírez Sierra, en el entendido de que ya había incumplido a la obligación legal que tenía de garantizar un adecuado mantenimiento de esos ascensores. A Zonal Judicial presentó una historia de fallas permanentes en esos ascensores. De hecho, ya había habido accidentes. Estos ascensores, algunos de ellos se habían precipitado en varias ocasiones. 13 millones de pesos están dispuestos a pagar las víctimas para que se realice el estudio del peritaje y poder agilizar los procesos de investigación. El asunto es conseguirlo y si es por problema de dinero de la fiscalía, poderlo aportar para que se practique la prueba. Y esto no queda impune. Imagínense, esta es una de las víctimas, está en silla de ruedas, todavía no se ha podido recuperar y ahora le toca buscar la plata para poder pagar un abogado y que lleve la investigación. No hay derecho a que esto ocurra en Colombia. No es que no haya justicia, lo que pasa es que no se aplica como se debe aplicar. Y atención que tenemos noticias de última hora. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia acaba de confirmar que anoche fue asesinado en el Chocó. Aquileo Mecheche, autoridad indígena, defensor de derechos humanos y rector del Colegio Indígena de Jagual, en Río Sucio, Chocó. Naciones Unidas ha dicho que este líder ya había denunciado amenazas en contra de su vida. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está haciendo en estos momentos acompañamiento a la comunidad. Recordemos que en la nota anterior los indígenas, los voceros de los indígenas y del CRI que estaban diciendo que estaban siendo amenazados en este momento. Aquí vemos el asesinato de uno de ellos. La Oficina de la ONU está pidiéndole al Gobierno Nacional una pronta investigación, investigación y esclarecimiento por este asesinato, así como la protección efectiva de otros líderes indígenas y de comunidades que han denunciado amenazas. ¿Quién era Aquileo Mecheche? Él fue el cabildo mayor de Cacimba, gobernador de la comunidad del Jagual y desde hace siete años se desempeñaba como rector de la institución educativa indígena de Jagual. La UNIC también confirma que ya habían denunciado ante el Ministerio de Defensa amenazas en contra de este líder indígena. Recordemos que en otras ocasiones se han dicho que la muerte de líderes sociales o líderes indígenas se debían a líos de faldas y aquí estamos viendo que eso no es así. Lástima que esté ocurriendo esto en nuestro país después de la minga indígena. Retomamos Cali y les quiero contar que las huellas del conflicto armado no se pierden en nuestra ciudad. Veamos la siguiente nota a propósito de que esta semana se abrió la calle de los diputados que fueron asesinados durante su secuestro cuando hace más de 12 años, más de 20 años, por las FARC. Cali conmemoró este martes el Día de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas, del cual más de 205 personas se han visto afectadas por el conflicto armado en el país. Por medio de este acto simbólico también se dio a conocer los avances del proceso de transformación que han tenido las víctimas gracias a los procesos de la Alcaldía de Maurice Armitage. Estamos a través del Comité de Justicia Transicional de manera simbólica esta mañana donde el alcalde dio un claro mensaje de perdón y decirle a las víctimas del conflicto armado que esta Alcaldía los está acompañando. Es en esta Alcaldía donde se crea la primera Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas como una acción afirmativa y es la primera en todo el país. Es así como en el 2018 reconocieron el modelo de atención integral a víctimas que tiene la Alcaldía de Santiago de Cali como referente a nivel nacional y es como Cali es una de las alcaldías que está entregando la ayuda humanitaria inmediata de manera efectiva después de que cada una de las víctimas hacen su declaración. Adicionalmente hemos hecho un ejercicio de poder llegar al territorio, vamos allí donde están las víctimas del conflicto armado interno para poder recoger sus declaraciones y poder garantizar sus derechos. En ese sentido el alcalde Maurice Armitage con acciones, las palabras son muy bellas pero también es importante cuáles son las acciones que hacen los gobiernos para garantizar los derechos de estas comunidades que han sido víctimas de un conflicto que no les pertenecía. La funcionaria pública manifestó que la población más afectada del conflicto que se encuentran dentro de la ciudad están ubicadas al oriente de Cali. Los principales territorios donde se concentra la población víctima del conflicto armado es en el oriente de la ciudad. Hemos ido a cada una de esas comunas a escuchar a las víctimas y no solamente a escucharlas, hemos llevado atención psicosocial, asesoría jurídica, ayuda humanitaria de emergencia inmediata y lo que vemos hoy aquí que es un claro mensaje de las víctimas quienes son objeto real de nuestro trabajo como alcaldía y es reconocer que están aquí en Cali no porque ellas pidieron venir acá sino que salieron huyendo de la barbarie de la guerra y que hoy acá renacen de las cenizas en materia de las unidades productivas que tenemos en el Paseo Bolívar donde vemos que estas personas son un símbolo de esperanza y de un volver a empezar. Por otra parte la inversión que se ha realizado es de aproximadamente 30 mil millones de pesos para el acompañamiento de las víctimas que hoy se encuentran en Cali. Nosotros ayudamos pero tengan la plena seguridad de que esas ayudas y todo que son de un gran esfuerzo del municipio y de la nación entera son pequeñas para las necesidades que tienen las víctimas. Las víctimas lo que más necesitan es que ellas perdonen, que perdonemos todos y que tengamos un país en paz. Pues sí señor, que tengamos un país en paz y por lo menos en Cali se está haciendo un muy buen trabajo para no olvidar el conflicto armado y no olvidar a sus víctimas. De otra parte Cali ya tiene nuevo secretario de movilidad William Camargo ya está en la ciudad, ya se posesionó y habló de los retos de esta dependencia en lo que queda de la administración de Maurice Armitage. William Camargo, nuevo secretario de movilidad de Cali, habló sobre los retos que asume desde esta dependencia y que están relacionados con los tiempos de desplazamiento en las zonas críticas de Cali. Digamos que hay dos zonas, obviamente la zona sur es una zona bastante compleja justamente por la localización de actividades, de equipamientos, de educación, de salud y de vivienda y pues obviamente por una infraestructura que no es la suficiente a pesar de que se han hecho esfuerzos en el tema de la provisión de transporte masivo sigue existiendo una alta tendencia de utilización de vehículos particulares. La zona central también tiene digamos algunas connotaciones por justamente la configuración urbana de la ciudad a pesar de eso pues obviamente Cali ha hecho un esfuerzo importante en términos de fortalecer alternativas de transporte no motorizado fortalecer también el tema de transporte masivo y en eso pues la tarea es obviamente identificar aquellos puntos sobre los cuales se pueden hacer mejoras de gestión de tráfico que puedan redundar en disminuir tiempos de viaje en garantizar una movilidad segura y sostenible y en permitir que los indicadores de tiempos promedios de viaje se mantengan. El nuevo funcionario señala que se debe fortalecer la implementación efectiva de los mecanismos de financiación del sistema de transporte masivo Mío. Hay dos tareas fundamentales obviamente complementarias, la primera es poner en funcionamiento los instrumentos del plan de salvamento de Metro Cali ahí hay una apuesta interesante que el equipo de gobierno y el consejo de la ciudad en compañía con el ministerio han puesto con el acuerdo 462 o 482 y que permite la sostenibilidad del sistema. Hay que poner en funcionamiento esos instrumentos y hacer posible que esos recursos efectivamente ayuden a mejorar la calidad del servicio y a garantizar la continuidad del mismo en la medida que es un referente nacional porque es la primera ciudad que pone en funcionamiento este tipo de iniciativas. El segundo que tiene digamos dos aristas que es todo el tema de movilidad y de seguridad vial en eso hay unos temas importantes dadas digamos las condiciones de congestión y crecimiento del parque y sostener o mantener digamos la tendencia a la baja de las cifras de accidentalidad que en los últimos años han tenido una disminución importante y que debe propender por mantenerse y obviamente garantizar que ningún caleño, ningún ciudadano en las vías de nuestra ciudad se vea expuesto a riesgos de accidentalidad. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en estilo y opinión una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión donde usted es el protagonista. Queremos noticias de verdad Que se cuente lo que realmente está pasando en las calles Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras Necesitamos un noticier Que nos cuente la verdad Continuamos con hoy noticias La independencia hecha noticias Se inicia Semana Santa Época de reflexión para algunos de paseo Y por ese mismo paseo o salidas que se van a realizar en las diferentes ciudades del país El Ejército Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con más de 21.000 soldados que estarán en las diferentes carreteras del país garantizando la seguridad de los viajeros Con el propósito de garantizar una Semana Santa segura en la que propios y visitantes puedan recorrer con tranquilidad Cada una de las vías que los conducen a diferentes destinos religiosos y turísticos del país El Ejército Nacional lanza la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía El Ejército Nacional En coordinación con las demás entidades del Estado Ha dispuesto de 21.000 hombres Que a partir del día de hoy Van a estar a lo largo de 213 ejes viales De esos 213 ejes viales, 149 son principales y 64 son alternos De igual manera ha dispuesto una priorización de 77 ejes viales Que en coordinación con los grupos meteoros van a tener la presencia permanente Y de esta manera garantizar la seguridad de todos los colombianos para esta Semana Santa Son más de 21.000 hombres que estarán en las vías del territorio nacional Fortaleciendo la seguridad El departamento del Cauca tendrá un dispositivo especial En lo que tiene que ver con el departamento del Cauca Ya hay un dispositivo que está tomado desde hace varios días Va a permanecer ese dispositivo, se va a incrementar Y la idea es asegurar la movilidad de todos los colombianos Para que puedan tener una Semana Santa en paz Como novedad se implementará en los puestos de control Un escáner portátil con tecnología de última generación Para inspeccionar contenedores y vehículos sin tener que abrirlos El ejército hace un llamado a la tolerancia por parte de los conductores Damos también a todos los colombianos a que tengan tolerancia A que entiendan que la movilidad es de todos Y que la seguridad va a estar a lo largo de todas las vías Esperemos que los conductores sean responsables a la hora de iniciar sus viajes Continuando con nuestro panorama nacional En Tumaco hay incertidumbre por el tema de la corrupción Pues como les parece que la Corporación Internacional Anticorrupción Dictó del Consejo de Estado Ha pedido que se investigue a un juez que dictó medidas cautelares allí en Tumaco Esto genera serios inconvenientes para la población Caiga quien caiga Hoy los habitantes de Tumaco solo esperan Que el Consejo de Estado y el Consejo Seccional de la Judicatura Investigue a profundidad Que hay detrás de las medidas cautelares Que hoy tienen al puerto nariñese de Tumaco Sumido en una incertidumbre Que no me preocupes Yo le afirmaba que detrás de ella Hay un juez de aquí de Nariño Ya tengo el nombre Que le va a ayudar Estas denuncias hechas por un ex directivo De la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Nariño A DICONAR Llamaron la atención del presidente De la Corporación Internacional Anticorrupción Quien pidió del Consejo de Estado Investigar si en Nariño hay o no irregularidades Al interior de la rama judicial Según Ferney Camacho No solamente al Consejo de Estado Le estamos pidiendo que se falle en derecho Sino que tenemos un compromiso De presentar la denuncia Ante la Fiscalía General de la Nación Para que investigue Cuál es ese juez o magistrado Que está comprometido en la elaboración O en ese asesoramiento ilegal De esa acción popular O de esas personas que realizaron la acción popular Para este reconocido jurista Hay algo extraño Pues considero Que nos está diciendo toda la verdad ¿Por eso? Pues la moralidad pública Es lo que se está legando En esa acción popular Y la moralidad pública No la podemos nosotros concebir Desde la óptica que he narrado Efectivamente Si hay unos intereses Que se están favoreciendo Mientras que la comunidad Por ejemplo de Tumaco Se está viendo seriamente perjudicada Dijo Camacho Que las recientes medidas cautelares Dictadas por un juez en pasto Tienen a toda una comunidad sumida En la más completa incertidumbre Se tiene como fundamento El hecho de que Hay una medida cautelar Basada en un documento Sin que se conozca Cuál es su autor Sin que se conozca Si esas variables Han cambiado ¿No? Porque recordemos Que las variables Que fueron utilizadas allí Son del año 2017 Mientras que la acción Se colocó un año después En agosto de 2018 En Tumaco Costa del Pacífico Nariñese Winston Viracachapava Winston Muchísimas gracias De nuestra agencia Aliada RPTV Noticias Por este informe Que nos envió Directamente Desde Tumaco Y nos vamos Para el Cauca Porque hoy Noticias estuvo Con las comunidades Afro del norte Del Cauca Quienes participaron En la Minga Indígena Conociendo un poco Por qué ellas Se sumaron A la Minga Indígena Y cuáles son Sus problemáticas Hoy Noticias Con las comunidades Y esta vez Con la comunidad Afro del norte Del Cauca Toca sumarnos A la asamblea Y permanente Y a la Minga Porque tenemos Más de 300 acuerdos Incumplidos Con el gobierno nacional Desde 1986 Como comunidades afro Como comunidades afro Que han sido firmadas Por el gobierno Y con varias instituciones Incluso del estado colombiano Como lo decía Desde 1986 Cuando se puso en marcha La represa salvagina Pero además Del cumplimiento De los acuerdos Incumplidos Estamos exigiéndole Al gobierno nacional Que se reglamente La ley 70 De 1993 Que lleva 26 años Sin haber sido Reglamentada En su totalidad Integralmente Al mismo tiempo Le estamos exigiendo Al gobierno Que no haya regresividad De derechos adquiridos El derecho a la consulta Previa libre Informada Como pueblo étnico Que tenemos derecho a ello Necesitamos que Se garantice El respeto a la vida El respeto Y el cuidado De nuestros territorios Ancestrales Y colectivos Como pueblo negro Del norte Del cauca Pero también Necesitamos seguir avanzando En la compra de tierra Compra de tierra Recuperación de esta tierra En nuestro territorio En el norte Del cauca Para ser asignado A las autoridades étnicas Que hemos sido Desplazados Por megaproyectos Como el monocultivo De la caña El monocultivo De eucalipto De pino Y hemos sido también Desplazados por represas Como la salvagina Y otros proyectos Económicos Que no benefician A la comunidad ¿Ustedes le creen Al presidente Iván Duque? Una vez se ha firmado Este acuerdo En el sector De Mondomo ¿Ustedes le creen Al presidente Duque? ¿Ustedes creen Que realmente Esta vez Si les van a cumplir A todas las comunidades Vulnerables A las comunidades indígenas De acá del norte Del cauca A ustedes como Pueblo negro Afrocolombiano Y a las comunidades Campesinas? Un mensaje Al presidente Duque Que estamos depositando Nuestra confianza Como pueblos negros Como pueblos indígenas Como pueblos campesinos Porque empeñaron Su palabra En el diálogo Que se dio En la conversación Y como lo dijo La misma ministra Estaba conociendo Gran parte del país Que no ha conocido Y llamamos al presidente Y a todo su gabinete A que conozca El país Que se unten De pueblo Como decimos Coloquialmente nosotros Entonces ese es Un primer momento En el segundo momento Pues estamos En la expectativa Hemos brindado Nuestra confianza Estamos confiando En el gobierno Y estamos esperando De que no Que no sean Palabras Al aire Todo lo que han dicho De que ellos esperan Que se hayan comprometido Con cosas que van a cumplir Entonces El mensaje directo Al presidente Y a todo su gabinete Pero también Esa voz de esperanza Que seguimos teniendo Y bueno Estamos en ese momento A la espera De que El primer paso Que el presidente Tiene que dar Es reunirse Con las comunidades Que participamos De las mingas Pues ese primer paso De que el presidente Iván Duque Escucha a las comunidades Que participaron En la minga Pues parece que No se está dando Porque hoy Porque hoy precisamente El presidente Se encuentra En Timbiquí Cauca Con su taller Construyendo País Pero De acuerdo A José Hildo Pete Consejero del CRIC Y uno de los que Participó En la minga Y en los bloqueos De la vía Panamericana Hace que duraron 27 días Pues acaba de anunciar Que las comunidades Indígenas Ni el CRIC Fueron invitados A este taller Construyendo País Además aseguran Que lo que ellos Necesitan Es hablar De las problemáticas Que están viendo Las comunidades Indígenas Y no quedarse Solamente A escuchar Al presidente Que es lo que Ocurre Cuando se desarrollan Estos talleres De Construyendo País Así Va a ser difícil Ese diálogo Entre gobierno Y comunidades Indígenas Y continuando Con nuestro panorama Nacional Quisimos salir A las calles De Cali A preguntarle A los caleños Si estaban De acuerdo Con la anulación Por parte Del Consejo De Estado De la elección De Antanas Mocos Como senador De la república Recordemos Que esta semana El Consejo De Estado Anuló Esa elección Le quitó La investidura De congresista Al senador Antanas Mocos Uno de los más Votados En el país Más de 500 mil Votos A COEL Es el segundo Congresista Más votado En Colombia Pero Lastimosamente Por un mal procedimiento No por un delito Ni por un acto De corrupción Pues le han quitado Su investidura ¿Quiénes lo hicieron? Abogados Que están cercanos A personas Que si están Untadas De corrupción Pues les preguntamos A los caleños Si estaban de acuerdo En que le quitaran La investidura A Antanas Mocos La ley es la ley Y hay que cumplirla Así nos duela No, no estoy de acuerdo ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque yo creo Que si él está ahí En la corrupción Porque se la ganó Y no creo Que es impedimento Por la enfermedad Que él tenga Que lo hayan sacado Del senado Para nada Que lo hayan sacado Que lo hayan sacado Antes de hacerse elegir Como senador Y lo que dicen Nuestros televidentes Y a las personas Que estuvimos A quienes les estuvimos Preguntando en la calle Si estaban o no Estaban de acuerdo A él lo sacan Mientras otros Que han comprado votos Siguen aferrados A esas sillas Nos vamos a unas promociones Y ya regresamos Con más noticias En Hoy Noticias La independencia Hecha noticia Porque en Cali Las autoridades Están actuando Para que Si a usted Le roban su celular Lo pueda recuperar Así sea Un año después Con la cultura El arte Y las expresiones Populares Hoy se construye ciudad Hoy Noticias Porque la noticia Nace y se construye Desde la comunidad Y para la comunidad Hoy Noticias En Hoy Noticias Trabajamos el periodismo Con criterio Con responsabilidad Pero sobre todo Con respeto Por las personas Hoy Noticias La independencia Hecha noticia Las historias cotidianas La cultura La política Las denuncias Siempre están presentes En estilo y opinión Una forma diferente De informar De opinar De entretener Más social Más actual Con más opinión Donde usted Es el protagonista Queremos noticias De verdad Que se cuente Lo que realmente Está pasando En las calles Los ciudadanos Estamos mamados De tantas mentiras Necesitamos un noticier Que nos cuente La verdad Esta semana La policía Metropolitana De Cali Entregó 100 celulares Que habían sido Hurtados Los entregó A sus respectivos Dueños Una buena ofensiva En contra del hurto Esto se ha logrado También gracias A las denuncias Que ponen las personas Cuando son robadas Ojalá Y los equipos Que le robaron A Hoy Noticias Algún día Así sea Dentro de un año La policía Los recupere La policía Metropolitana De Cali Adelantó Una estrategia Operacional Ofensiva Nacional Para dar fin Al crimen En Cali Con el objetivo De derribar El flagelo Del hurto A celulares Y garantizar La seguridad A los ciudadanos Las devoluciones Se realizaron En el comando Central De la policía En el barrio San Nicolás De acuerdo Con la cifra En la ciudad Han sido Incautados 1.416 Celulares Y recuperados 3.027 Todo dentro De una estrategia Para derribar El flagelo Del hurto Y celulares 191 personas Por el delito De hurto A celular Y ha Capturado 46 Por receptación Ya han sido 400 Teléfonos Celulares Devueltos En 2019 Demostrando Con esto Que el crimen No impera Por encima De la justicia Y la legalidad Y el apoyo A todos Nuestros ciudadanos Y todo empieza Con la denuncia Si el ciudadano Tiene el valor civil De denunciar El celular Se le va a recuperar Pero también Le vamos a garantizar Y es una gran estrategia De la denuncia La recuperación Porque vamos a desestimular El tema de oferta Y demanda Y cada vez Los celulares Hurtados Van a ser menos La policía Utiliza Plataforma De la trúneca Con la cual Es posible Consultar Antecedantes Vehiculares Y de personas Sinar también Que el IMEI De celulares A través Del dispositivo PDA Que enlazados A la base De datos Negativa De IMEI Colombia Establan Seis motivos De hurto Hurto Pérdida IMEI Inválido IMEI Duplicado Hurto Administrativo E IMEI Reincidente Estamos avanzando En el camino Correcto Porque la gente Tiene que entender Que no solo Es delincuente El que se roba Un celular Sino el que De alguna manera Auspicia El robo Comprando un celular Robado Y que está corriendo Un riesgo altísimo El que use Un celular Robado Tenemos que empezar Por desmotivar El robo De los celulares Por otra parte Las personas Que sean detenidas Con celulares robados Tendrán que pagar Entre 4 a 2 12 años de cárcel Bueno pues Ojalá Así sea Y aparezcan Todos los celulares Que se han robado Pero de todas maneras Lo que ha dicho El alcalde de la ciudad Es bien importante No solamente Es bandido El que roba Sino también El que compra Sabiendo que está comprando O está adquiriendo Un producto Que es robado Así que La corrupción También entra por casa Y en Tuluá Les quiero contar Que el orden público Y la violencia La violencia sigue creciendo El orden público Sigue alterado Y esto Ha prendido Las alarmas De las autoridades Porque No solamente Se están atentando Contra personas Que tienen algún tipo De delito Encima Sino que también Se está atentando Contra líderes políticos Y sociales Y sociales En la villa De las palmas Esta semana Se realizó Un consejo De seguridad Para tomar medidas Tuluá Está caliente Consejo de seguridad Se llevó a cabo Este jueves Tras los hechos Violentos De los cuales Han perdido La vida La vida En atentados O se han visto Amenazados Los líderes Sociales Y dirigentes Políticos En el Valle Del Cauca El más reciente Homicidio Es del exalcalde Y precandidato A la alcaldía Del Cairo José Daniel La señora gobernadora Ha convocado A un consejo De seguridad En la ciudad De Tuluá Con el fin De analizar Y valorar La situación De seguridad En el Toda la zona Centro y norte Del departamento Del Valle Del Cauca Frente a Todos estos hechos Que se han venido Presentando Con los indicadores De criminalidad En tantos Hurtos Y bueno En todas las Diversidades De actos De criminalidad Que se han venido Incrementando En esta zona Enfrentar este fenómeno De violencia Ha mostrado el interés Del gobierno nacional Por parte de la gobernadora Del Valle Este es un asunto Que la señora gobernadora Ha asumido Con una enorme Preocupación En virtud de ello Ha hecho Una interlocución Con la ministra Del interior Con el fin De que se instale En el Valle Del Cauca La mesa De protección Que es una mesa Que tiene como fin En activar Todas las rutas De protección A los líderes En general Líderes sociales Defensores de los derechos humanos Sindicalistas Comunidades indígenas En general Todos los Y obviamente Los actores políticos Por el homicidio Del exalcalde Y precandidato A la alcaldía Del Cairo Se mantiene una recompensa De 40 millones De pesos Bueno Ojalá Se puedan Mitigar Esa ola De violencia Que se está presentando En Tuluá Y no solamente En Tuluá En diferentes ciudades Del departamento Del Valle Del Cauca Y en Cali Una buena noticia Para los artistas Adultos mayores 118 de ellos Serán los primeros Escúcheme bien Los primeros En Colombia En recibir beneficios Económicos Por parte de la alcaldía Creo que tenemos Un pequeño inconveniente Aquí vamos con la nota Cali fue la ciudad Escogida en el país Para implementar La entrega De auxilio bimensual Para los artistas Adultos mayores Caleños Gracias a que contaba Con un censo artístico Establecido desde hace dos años Para nosotros Es muy importante Poder reconocer Y apoyar A los artistas De los mejores culturales Por todo el aporte Que le han hecho al país Haciendo cultura Soñando cultura Y entregando la cultura A los colombianos 118 artistas Que no contaban Con un recurso Para acceder a una pensión O que su ejercicio laboral No les permitía Obtener ingresos superiores A un salario mínimo Legal mensual Vigente Podrán ahora Contar con este auxilio Esto es el uno De los pasos Más importantes Sociales Que se han dado En Cali En toda su historia El solo hecho De que 400 y pico Casi 500 Artistas Que nos han deleitado Toda la vida Que nos han ayudado A tener una vida Más agradable Los compensemos Aunque sea con algo Yo estoy seguro De que esto Tiene que seguir Creciendo Y aumentando El valor Y la cantidad De beneficiarios El gobierno El gobierno nacional Entregó a Colpensiones La responsabilidad De caracterizar La población Acta Y realizar Los desembolsos Extendiendo así El favorecimiento A quienes por la edad O por no haber cotizado No han tenido acceso A su pensión Así es Con 2.700 millones De pesos De la alcaldía De Cali A través de la Secretaría De Cultura Se beneficiaron 118 gestores Creadores Y artistas Y ahora El alcalde Acaba de anunciar Que 13.200 millones De pesos más Van a transferirse En el próximo mes Para que Colpensiones Le garantice A 411 nuevos beneficiarios Tener dos tipos De beneficio Algunos van hasta Pensión vitalicia Es decir Hasta el beneficio Hasta que mueran Hasta que fallezcan Y para otros Es un aporte Que complementa Lo que cada uno Cuando está en edad Productiva También puede aportar Para recibir Este auxilio Una vez lo haga Que le reingrese A la persona Cuando ya no está En edad de laboral Eso es Trabajar por la dignificación Del ser humano Que bueno Que los artistas Los adultos mayores Que se dedicaron Al arte en la vida Hoy puedan tener Una esperanza De tener su pensión O tener mejores condiciones De vida Eso es administrar Hay que decirlo Gracias alcalde Por dignificar el arte Hemos llegado Al final De nuestra emisión Dándole las gracias Por permitirnos llegar Durante una hora Con toda la información De lo que ocurre En Santiago de Cali Y también En nuestro país Les deseamos Que tengan Una excelente Semana Santa E invitarlos A que Si van a ir Al estadio Disfruten La fiesta Del fútbol En paz Si van a ir En familia Intégrese Disfruten Enseñen A respetar Y sobre todo Sean tolerantes Porque los jugadores Ganen o pierdan Cada uno Se va para su casa Se van a descansar Se van a disfrutar De lo que se ganan Y usted no puede quedar Llorando a un muerto Simplemente porque No se pueden ver Los colores De los equipos El fútbol Se debe vivir Se debe vivir Pero se debe vivir En paz Y si usted va a salir También en Semana Santa Se va a ir de paseo Va a viajar Con su familia Pues también Sea bien responsable Y lleve En su moto O en su vehículo En lo que usted vaya A viajar Todos los aditamentos De seguridad Utilice el cinturón De seguridad Y sobre todo Si va a conducir No vaya a tomar La responsabilidad De los accidentes En las carreteras Del país No son de las autoridades Es de cada persona Que se sube En un vehículo Y si usted es conductor De un vehículo De transporte público Pues sea más responsable Respete las señales De tránsito Y no adelante En curva La vida No siempre florece En las carreteras Esto es Hoy Noticias La independencia Hecha Noticias Desde el sur De Santiago de Cali Transmitiendo Para todo el Valle del Cauca Colombia Y el mundo Que tengan un excelente Fin de semana Y sobre todo Que disfruten Mucho mucho En familia Ante Ajax Ante Tego Tego Ante Globo Tego Ante Tego Tego T Α Tego Globo Tego